El representante de Mérida, señorita Olga Hernández Fernández. Mis mirandas, señorita Ivón Baleacci. Mis monagas, señorita Nina Sicilia Hernández. Mis Nueva Esparta, señorita Rebeca Costoya López. La base de los platos de él ha sido utilizada. Mis portuguesa, señorita Marina Dibora. Mis Sucre, señorita Beatriz Montero. Mis Sánchez, señorita Eugenia Cristina Lugo. Mis Trujillo, señorita Carmen Cecilia Arcandiales. Mis Yaracuy, señorita Raisa Precioso. Y cerrando este desfile en traje típico. Se presenta Misulia, señorita Rosalina Méndez Ceneco. Mis Mérida Ceneco. Música En este país, mi país, tu país Mi país es más que un sueño, es toda una realidad Con el orgullo de granos, de granos, de granos, de granos Tu país eres unismo, con tu esfuerzo y voluntad En este país, mi país, tu país Música 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 En este país hay belleza para repartir Y con cuanto orgullo la mostramos al mundo Por algo somos Venedición, el canal de la belleza